bueno canales como ven ya casi tenemos la transmisión abajo el starter este cable no? este cable no viene yo creo que en aproximadamente unos 20-30 minutos ya estaremos instalando el nuevo clutch bueno pues aquí está mi carcacha rindos 20 struggle 10 y medio atrás 9 adelante devil logo arm exhaust full system la flecha bueno canales en un ratito los guachos no 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 no